Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar Son dos espejos de la mar Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Esa belleza tan divina, que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Ay que te voy a comer